menos son las elecciones de este año, elecciones 2019. Bueno, Daniel, ¿cómo están por el lado de Propin? Por supuesto que es momento de charlar y seguramente debatir el tema del armado de las listas. Exacto, estamos en esa instancia, estamos trabajando ya hace tiempo y bueno, ya se vienen momentos de definiciones en los cuales bueno, va a haber un llamado a asamblea en la cual se va a abrir a los partidarios justamente quienes quieren ser los candidatos y bueno, de ahí en más se tomarán las decisiones finales. Hay que respetar un cupo del 50% para hombres y 50% para mujeres. Exacto, es así, 50% y 50%. ¿Y tiene que ser intercalado? O sea, 1, 2, 3, 4, hombre y mujer? Sí, hombre y mujer, mujer-hombre. Puede ir en cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Bien. Sí, estamos trabajando y bueno, tratando de llegar a algún tipo de consenso entre todos los integrantes del partido y a ver quiénes pueden ser. Y digamos, ¿cuál sería el criterio? Porque hay partidos que por ejemplo dicen bueno, tenemos encuestas que dicen que esta persona es la que más mide. Bueno, esa es una posibilidad. Otra es que haya, digamos, entre los referentes de Propin, decir bueno, nos gustaría que tal persona represente el proyecto. ¿Cuál sería la posición de ustedes al momento de definir al candidato, por ejemplo, intendente? Mira, nosotros en elecciones pasadas, en las primeras, obviamente la primera lista se armó con los que querían ser y un poco se armó a dedo. La segunda lista ya fue un poco más trabajada y fue una lista que fue propuesta en ese momento por Maxi Santini, que iba a encabezar la lista como candidato intendente y bueno, un poco desde el consenso surgió la segunda lista. Ya después en la tercera elección, 2017, ya hicimos una asamblea partidaria en la cual consultamos a todos nuestros afiliados a ver quiénes querían ser, quiénes podían ser y después de los candidatos que se expusieron que querían ser, que tenían intenciones de ser candidatos, después hubo una elección interna en la cual se termina definiendo la lista y el orden de la lista. Este año estamos más por la última, queremos darle participación democrática a todos los afiliados y si bien hay algunos que ya manifestaron que quieren ser, bueno, será cuestión también abrirlo un poco al partido y ver a ver también si existen intenciones de otras personas que están participando dentro de lo que es la vida política de Propin, ¿no? Bueno, la semana pasada charlamos sobre este tema con Roberto Elors y él nos dejó picando algo que quisiera preguntarte a ver tu opinión. ¿Qué te digas? No, porque habló sin dar nombres, pero habló de la posibilidad fuerte de que una mujer sea la candidata intendente dentro de Propin. Sí, mirá, nosotros esto lo venimos, o sea, ya en el 2017 hubo una propuesta que, bueno, que había picado fuerte, que bueno, que tratar de que las listas de Propin, siempre que a Propin fuimos, somos la mayoría varones dentro de nuestras listas, o sea, y los que hoy en nuestro bloque somos cuatro concejales, hombres, y bueno, si bien estamos trabajando con muchas asesoras mujeres, pero sería importante y destacable, creo que, cabezar una lista con una mujer. Bueno, esto ya lo venimos charlando desde el año 2017. No sé si este año será el año o no, pero bueno, sería interesante para que desde nuestro espacio darle la posibilidad a una mujer que, bueno, que encabece la lista. Bueno, de esa forma se descartarían los nombres que siempre se manejan en Propin, como el caso de Santini, el caso de Martín Bioti, que ya dijo que no, habría que ir por otro lado, entonces. Igual está todo abierto un poco, hay personas que se pueden, hay nombres que se pueden incorporar a una lista y nombres que se pueden, tanto mujeres como varones, ¿no? Hay gente que viene trabajando hace tiempo, hay gente que estuvo trabajando con nosotros y se fue momentáneamente, pero sigue con el corazoncito Propin. Pero bueno, es cuestión de, bueno, sentarse y terminar de, bueno, de ver quiénes son las, o cuáles son las posibilidades dentro de lo que es nuestro espacio. Bueno, ¿lo de Santini está cerrado completamente o hay alguna puertita abierta? Mira, yo nunca le cierro la puerta a nadie. Y creo que cuando el partido, el partido, digo, en general, te necesita o te convoca y te lleva a una posición en la cual muchas veces no te queda, o sea, sentís el respaldo de todo el partido y la verdad que es muy importante y creo que eso un poco sería lo que, si Maxi tiene intenciones, si quiere ser y, bueno, con el acompañamiento de todos, creo que cualquiera de nosotros está en condiciones de ser candidato, ¿no? A intendente, concejal nuevamente o, bueno, lo que él decide, ¿no? Daniel... Todos tienen la puerta abierta. Buen día, Daniel Raúl, te habla. Buen día, Raúl. Ya estamos en momento de definiciones. Sí, señor. ¿Cuándo van a poner toda la carne en la parrilla? Mirá, estamos tratando de definirlo. Ojalá, yo creo que la mayoría compartimos que esto ya lo tendríamos que haber definido hace ya un mes fácil, un mes ya tener el candidato y ya salir a todos los medios a presentarlo y, bueno, que la gente vaya interactuando con la persona, pero, bueno, lamentablemente los tiempos de la política por ahí hacen que se demoren un poco estas cuestiones y lleve a que hoy, lamentablemente, no lo tengamos definido. Sí hay nombres, pero no... Desde algunos sectores, y que no te enoje esto que te voy a decir, porque es lo que la calle emite a veces, ¿no? Dicen, Propin no tiene candidatos. Mirá, yo no diría eso. Yo diría que hay muchos candidatos y que solo faltan definiciones, nada más. A ver, candidatos... Ahí está, Yagua Mendolara quiere ser candidato dentro del partido, viene trabajando hace rato. Marco Guerrero también quiere ser, en su momento lo planteó y dijo que quería ser candidato. Maxi Santini puede volver. Martín Biotti, si bien dijo que no, qué sé yo, si por ahí tiene el respaldo de todo el partido, por ahí la decisión de él sería otra. Yo creo que tiene que ver con... Bueno, y hay un montón de... Robert Dolores, Guillermo Miglorini. Guillermo, si bien dijo en su momento que por ahí no era su momento, que esto que el otro, pero a ver, si tiene el apoyo de todo el partido, vamos todos al frente y apoyamos al candidato que todo el partido elija. Bueno, y falta un tapado ahí. O una tapada sería. Marcela Caligari sería de la... Yo soy el tapado. Vos sos el tapado, Daniel Bermúdez. Podría ser Daniel, anotamos a Daniel también. Sí. Bueno, cómo no. O sea, pero bueno, te digo, todo depende del acompañamiento que tengamos del resto del equipo. O sea, va por ahí la gente que está trabajando con nosotros. Está Gabriela Ferretti hace tiempo. Está Rosario Vendaño, que si bien se alejó del partido, pero sigue estando presente y participando. Está bien, está bien. Pero son momentos ya de... Marcela Caligari. Son momentos de definiciones ya, Daniel. Sí, sí, sí. Por eso. Es una decisión que tenemos que tomar en conjunto y espero que dentro de los próximos días ya tengamos la figura a presentarla a la comunidad. Bueno, seguimos con el paréntesis abierto. No, habían dicho para el mes de marzo la asamblea. No, pero pará, Roberto Delos, vos hablaste la semana pasada y te dijo 15 días. Ah, bueno. Bueno, por eso, para el mes de marzo. Está acabando la semana. Por eso, está dentro del mes de marzo. Dentro de marzo, claro. Dentro del mes de marzo. O sea que esta semana se podría descartar de que esta semana sale o sale. Es como los sorteos estos, ¿viste? Sale o sale. No, no dice nada, ¿viste? Nada. No se va a comprometir mucho más allá. Bueno. No, nada. No, vamos a respetar el... Otra pregunta. El tema de alianzas. ¿Existe la posibilidad o Propin va a ir solo? Esta vez. Bueno, creo que nosotros queremos fortalecer el vecinalismo que somos y lo vamos a demostrar también este año. O sea, nosotros, si bien el año pasado, el 2017, se fue en un acuerdo de trabajo en conjunto con el Frente Renovador, yo creo que nosotros siempre manifestamos a ese partido que justamente no queríamos... O sea, siempre queríamos mantener la esencia vecinalista. Y creo que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Nosotros vamos directamente ahí absolutamente un solos. Bueno. Solos, solos, solos. Ok. No, no. Sin alianzas. Sin alianzas. ¿Está bien? ¿Está bien? Daniel, entonces, bueno, seguimos dejando el micrófono abierto para ustedes. Vale. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Bueno. Bueno, seguimos sin definiciones. Sin definiciones. Por lo que, fíjate...